Amor mío, eres mi tesoro. Eres mi hijo. Amor, no te pongas triste. Estas son alegrimas de alegría. Tenía tantos deseos de que fueras mío. Eres la luz de mi alma, eres mi bebé. Eres el único que me da fuerza. Te lo agradezco, Dios. Te lo agradezco. Mi niño, te amo tanto. Eres todo para mí. Eres lo más importante. Estoy cansadísima. ¿Estás llorando, niña? Déjame ver por qué estás llorando. ¿Estás embarazada? Tu esposo es un hombre honorable y encantador. Eso es lo que veo. Tu hijo será igual a él. Pero rompió tu corazón. Debe haber sido muy duro. Mi hijo no tiene padre. Lo perdimos. Pero lo que veo aquí no dice lo mismo. Tú estás muy dolida ahora, querida. Pero escucha lo que esto te dice. Las predicciones pueden equivocarse. Mi hijo no tiene padre. Está muerto. Lo voy a criar sola, señora. No necesito de nadie más. Las cuentas se callarán, si eso es lo que quieres. Espero que Dios te ayude entonces. ¿Qué le dijiste a don Caramán? ¿Le echaste en cara su insolencia? ¿Qué tipo de gente son? Se aprovecharon de todo nuestro dolor. Dios los maldiga a todos. Ya no pueden jugar conmigo, mamá. O con el bebé. Ya tomé una decisión. Han sufrido demasiado por mi culpa. Solo les he traído problemas a sus vidas. No tengo derecho a seguir arruinándolas. Entiendo si no quieren estar conmigo. ¿A qué te refieres? Eres mi hija. Dime. ¿Qué es lo que planeas hacer? Tengo un camino que recorrer. Ya tomé una decisión, mamá. No voy a darles a mi hijo. Me encargaré de criarlo sola. Si quieren acompañarme en este camino, sería una bendición muy grande para mí. Pero entiendo si no quieren hacerlo. No hay problema. Lo comprendo. Sé que todo suena muy difícil de entender, pero... todo ha cambiado de un día para otro. Y ya tomé una decisión. No lo voy a entregar. Nunca te he dicho que no, hija. Ese niño en tu vientre también está en el mío. ¿Crees que le puedo dar la espalda? ¿Crees que te puedo dejar sola, hija mía? Te lo agradezco, mamá. Elif. Solo tengo una condición. No volverás a ver a Don Karaman en tu vida. Es un hombre casado. Puedes ver las intenciones que tiene por la forma en que jugó contigo, hija. No somos como ellos. No volverás a llamarlo nuevamente. Lo olvidarás. ¿Me lo prometes? No aceptaremos absolutamente nada que venga de esa familia. Ya escucharon a la señora Defne. Él quería robarse a mi hijo sin decirme nada, mamá. Él solo ha estado jugando conmigo, con nosotras. De hoy en adelante, Don Karaman, no existe. No existe más. Él está muerto para mí. Sé que será difícil, pero estaremos bien. Estoy segura de que saldremos adelante. Lo criaremos juntas. Soy tu mamá y estoy contigo. Te apoyaré por siempre. Tomaste la mejor decisión. ¿Estás loca, hermana? ¿Cómo le puedes creer a ella y olvidarte de Don Karaman? ¿Cómo sabes que no está mintiendo? Tú también la escuchaste, Nazli. No estaba mintiendo. Don Karaman jugó con todas nosotras. ¿Enfrentaste a Don Karaman y le preguntaste? No lo hice. Y no voy a hacerlo tampoco. ¿Entonces cuidará sola a ese niño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo lo vas a mantener? Ni siquiera tenemos dinero para pagar el hospital. No es tu responsabilidad preocuparte por eso, Nazli. ¿Por qué no, mamá? Somos una familia. Siempre hemos estado juntas. Y ahora mi vida también es un lío. No te preocupes, Nazli. Intentaré conseguir un empleo. Todo seguirá igual que antes. Tendrás todo lo que necesites. Elif, ¿se te olvida que estás embarazada? Nadie te dará trabajo. Nazli, yo también trabajaré. Cargaré piedras de ser necesario y cuidaré la casa. ¿Quién te mete esas cosas? Nunca te importó el dinero, ¿ah? Pero ahora es importante. La ropa que vistes, ir a esa escuela privada, eso no nos corresponde. Lo pagan ellos. Siempre acepté todo lo que decían. porque se suponía que era lo mejor. Pero ahora solo importan mi hermana y su bebé. Ya estoy aburrida de todo esto. Nos echarán a la calle con el bebé y terminaremos en una alcantarilla. ¡Nasli! No. 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 a los Yorukan. Lo hice por ustedes y nunca me arrepentiría de ello, Nazli. No culpé a nadie. Pero ahora tú me estás culpando por todo lo que hemos pasado. Si no detengo esto ahora mismo, don Karamán me quitará al bebé. ¿Eso es lo que quieres? ¿Tú entregarías a tu sobrino? Por favor, dímelo, Nazli. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. Ustedes son mi vida. Ustedes y tu praca. Ven. Está bien, hermana. Estaré a tu lado. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. No sabes cuánto las necesito a mi lado en este momento. CC por Antarctica Films Argentina